La muerte de mi pasado Y tampoco me encontró Yo había tomado un ómnibus Iba sentada al lado de la vida En una esquina pregunté la hora Y en la bolsa del hombre Que me dijo la hora Iba la vida junto con su almuerzo Cardenales, cardenales Cardenales o gardenias Da lo mismo el color Pero distinta es la tierra Da lo mismo el color Cardenales o gardenias Mariposas, mariposas Mariposas de colores ¿Dónde voy a encontrar Otras que brillen mejores? ¿Dónde voy a encontrar Mariposas de colores? Golondrina, golondrina Golondrina de mis cielos Vuela y dime que allá No se apagará el lucero Vuela y dime que allá Golondrina de mis cielos Lucerito, lucerito Despacito entre la hierba Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy yendo Corazón y raíz Es lo que vivo sintiendo Hoy dejaré las puertas Y las ventanas de mi casa abiertas Y la noche entrará Por todas las ventanas de mi casa Por todas las ventanas de todo el barrio Por todas las ventanas de todos los cuarteles Y de todas las cárceles Por todas las ventanas de los hospitales La noche entrará Cabeceando saltará para adentro Sombra a sombra La luz del farol Y se echará en el piso como un perro Y aguardará hasta la madrugada Hoy dejaré las puertas Y las ventanas de mi casa abiertas Para siempre Y las ventanas de mi casa abiertas